Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, José Luis. Acá estamos, te escuchamos perfectamente. En este programa solemos hablar de la derecha y mucho. José Luis, ¿vos sos un referente de la nueva derecha o este mote te resulta ofensivo de alguna forma? No, a ver, palabras como izquierda, derecha, son categorías que facilitan la discusión. Yo no hago mucho problema por esas cosas, mientras no sean ofensivos las estandarizaciones, ¿no? Pero vos me decís, me siento un representante de lo que es la derecha, o sea, gente de guita, medio garca, que nunca tuvo un problema económico, el conservador mancha hostia, clasista, elitista. No, estoy en las antípodas de todo eso, he sido un hijo de clase media, estudié como un burro toda la vida, laburo como un animal, no tengo historias con sexo, color de uña, con las religiones. Sí, creo, y aparte ya me parece que yo, más que obvio, yo te digo, nos está cagando trompada la realidad directamente. Este es un país que hace medio siglo no tenía pobres, hoy la mitad de la población es pobre. Antes no teníamos Villa Miseria, hoy tenemos 4 millones de personas viviendo en Villa Miseria, no teníamos droga, hoy somos un país de alta producción, consumo y tránsito de droga, no teníamos inseguridad, hoy te matan por unas monedas, ¿viste? Tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro, el abandono en el colegio de los chiquitos es enorme, los alumnos crónicos en la universidad pública es enorme, entonces, me parece ridículo y estúpido negar que tenemos que cambiar antes que seamos África directamente, ¿no? Sí, sí, totalmente. José Luis Spert es un liberalista económico, ¿no? Liberalista, no sé qué es eso, no, más que liberalista, me parece que, te repito de nuevo, mucha etiqueta veo, derecha, liberalista, yo creo que hay que hacer cambios, tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro, el 40% de los trabajadores argentinos trabajan en negro, pero, ¿a qué le vamos a echar la culpa de eso? ¿A la ley electoral? ¿A la ley de biocombustible? ¿A la ley de igualdad de género? No, a las leyes laborales le tenemos que echar la culpa. Ahora, acá parece ser que tocar las leyes laborales es precarizar el empleo, cuando el empleo está precarizado por estas leyes laborales, entonces, si eso es el liberal que le cambia la ley, no sé qué es, ni me importa tampoco muy bien lo que es, sé que tenemos que cambiar aquellas cosas que no funcionan, ni te diría, hay pocas cosas que funcionan bien acá, ¿no? ¿Cómo? A la luz de los hechos, no, a la luz de los hechos, digo, sin ser pesimista, sino de tocar la realidad, toquemos las realidades, ¿no? Sí, totalmente, has manifestado, lo has manifestado en muchos medios de comunicación, que según vos los derechos laborales dificultan la contratación, entonces, por lo tanto, dificultan el normal desarrollo de la economía. Aún así, lo hemos visto... Más que derechos laborales, te diría, las leyes laborales son antiderechos laborales, o sea, te repito, ¿dónde está el derecho laboral que generan estas leyes que han provocado que 6 millones de trabajadores trabajan en negro? Acá los derechos laborales están pisoteados, están conculcados directamente. Aún así, José Luis... Los trabajadores de 6 millones trabajan en negro, ¿viste? Sin obra social, sin jubilación, entonces, es al revés de todo lo que se dice, va al revés, todo al revés, por eso no va como no va, como la realidad es al revés del relato instalado. No, el relato que viene de hace décadas y décadas. Entonces, por eso no paramos a fracasar. Sí, aún así, lo vimos a usted marchando la pasada semana en reclamo justo y digno de la policía. ¿Por qué con la policía así y no con el resto de los sectores, José Luis? ¿En qué sentido con el resto de los sectores? Con el resto de los sectores de los trabajadores estatales que están cobrando salarios por debajo de la línea de la pobreza, al igual que la policía. Por eso te aclaro que nos parece justo... Mire, los trabajadores estatales son los grandes privilegiados de esta cuarentena. El Estado ha estado casi cerrado, salvo la policía y salvo la salud, y sin embargo han cobrado el 100% de sus salarios. Yo le diría, pensando en que el grueso de los comerciantes, industriales, autónomos, ya han estado fundiendo por esta cuarentena salvaje, los trabajadores estatales han estado cobrando el 100% de sus salarios con el Estado cerrado. Así que, yo le decía, son los grandes privilegiados. La policía, 40.000 pesos por mes, un policía en la provincia de Buenos Aires que corre el riesgo de perder la vida en un enfrentamiento, me parece una afrenta directamente, un reclamo que la última vez que se había hecho había sido hace 7 años, si no, 6, 7 años, en el 2003 o 2014, por último. Así que, demasiado tiempo aguantaron las fuerzas de seguridad para hacer un reclamo. Sí, sí, bueno, bueno, José Luis, si bien, bueno, como sabés, no compartimos ideológicamente, respetamos tu postura, y creemos que sos un tipo políticamente correcto, y valoramos de tu sector de derecha, el accionar democrático, tu agenda económico-política, que intenta darse mediante las elecciones, sino de la manera a la que nos tiene acostumbrados la agenda económica, tanto el programa de Juntos por el Cambio, o de los militares, o, a ver, como dijo Menem, si yo dijera lo que voy a hacer, no me vota nadie. ¿Por qué José Luis Esper no tiene ningún escrúpulo en cuanto a su agenda económica y política? Porque el único motivo por el cual me incorporé a la política a los casi 60 años, pues he estado en 58, trabajando solo, 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 solo en el laburo en el sector privado, al cual he vuelto después de la elección pasada, porque no soy un político profesional, el único motivo por el cual, sin necesidad alguna, repito, y ya llegando a los casi 60 años me metí en política, es porque estoy directamente desesperado por el destino trágico que está teniendo la Argentina, con estos niveles de pobreza, de miseria, de vida, de inseguridad y de droga. Es eso, es ver una Argentina que está a punto de no tener retorno, ya y ser una sociedad inviable. ¿En qué sector privado trabajaste? ¿En qué área el sector privado? ¿En qué sector privado? Yo soy economista profesional, y me dediqué toda la vida a dar clases a la ciudad. ¿En cuál? Un tiempo en el escado, un gran tiempo largo en la universidad privada, y también he sido consultor de empresas, y soy consultor de empresas. Gente que está interesada en ver qué le puede pasar a la economía, entonces yo me dedico a vender ese servicio profesional, contarles qué es lo que creo que va a pasar. ¿En qué universidad trabajaste? La universidad del SEMA actualmente estoy dando principios de macroeconomía, y hace unos años daba finanzas públicas, y ya cuando era muy chico, ya apenas me había recibido, fui auxiliar de cátedra un tiempo de una materia que se llama econometría, que es una de las penúltimas, última, penúltima materia de la carrera de grado. Era en ese momento, no sé ahora, ¿no? Ahí va. Sí, sí, absolutamente. A ver, te traigo de vuelta un poco a la política económica, y dado el conocido, y bajo nuestro punto de vista falso dato, que el keynesianismo siempre gobernó la Argentina, cuando en realidad apenas tuvo seis mandatos, si te pones a contar, porque tuvo uno y medio durante la época de Perón en los 50, medio mandato más en los 70 con la época de Estela, y tres mandatos con el kirchnerismo en nueve meses de Fernández, y siendo que el liberalismo tuvo, bueno, 14 gobiernos dictatoriales, el gobierno de Macri, el gobierno de De la Rúa, y no quiero entrar en esta, pero si querés también los gobiernos radicales, ¿vos sostenés que el problema de la Argentina es el peronismo? No, no, yo creo que el problema de la Argentina arranca en la cabeza, todos los datos que te ates son tantos, que tendría que pensar si es tan así como decís, pero hago una cosa más profunda. Yo te diría, después de la Primera Guerra Mundial, Argentina empezó a razonar mal, empezó a armar un sistema económico equivocado, y lo va profundizando con el tiempo, y ya ahora hace ya casi un siglo que el sistema este que tenemos de empresarios prevendarios, políticos en general muy mediocres, y un sindicalismo anacrónico, ha armado un sistema que devora a la sociedad. Independientemente de que gobiernen civiles, militares, peronistas, radicales, cambiemitas, kirchneristas, es lo mismo básicamente. A la luz de cómo terminan todos, todos terminan en crisis, terminó en crisis un plan como el de inflación cero de gelo a principios de los 70, después le siguió un programa económico de un Martínez Dios que también termina en crisis, lo siguió un programa como el de Alfonsín, que fue el plan autónomo, que termina en hiperinflación, sigue el de Menem, que termina en la peor crisis de la historia, sigue el de los Kirchner, que tiene problemas en 2008-2009, también en 2015, que los tiene que pagar el costo político Macri cuando llega, Macri también es un programa económico que termina en crisis, así que yo te diría, en los últimos 50 años no hay nada que haya funcionado de este sistema que funciona muy bien, muy, muy aceitado, como un mecanismo perfecto de relojería, te diría, pero para el mal, todo termina en crisis, todo. ¿A qué te refiero? Sí, yo no hago diferencias en esas categorías tradicionales de keynesian, liberal, derecha, izquierda, civil, militar, acá hay un tronco común en todos y todo es, y ese tronco común está mal, es como si yo te dijera, Argentina es como si fuera Messi tratando de ser el mejor pilar del mundo jugando al rugby, en lugar de 10 de la Selección, mira, nunca nos va a ir bien haciendo lo que estamos haciendo, porque está reñido contra la ley de la verdad económica. Una cosa, ¿a qué te referís, por ejemplo, con la palabra anacrónico que dijiste, de sindicatos anacrónicos? Bueno, lo que yo decía al principio, digamos, si tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro, ¿a qué le vamos a echar la culpa? A la ley de gravedad, a la ley de combustible, o a las leyes laborales. Yo creo que las leyes laborales, independientemente de el origen, el motivo, el porqué, son leyes laborales que no están funcionando, entonces, esas leyes laborales, sin duda hay que cambiarlas, para que los trabajadores tengan una vida digna, para que deje haber tanta precarización del empleo como hay por culpa de estas leyes laborales. ¿Cuáles serían los cambios que implementarías en cuanto a las leyes laborales? Mirá, yo creo que no hay solo que cambiar la leyes laborales, como yo decía antes, es un sistema que funciona mal, es un sistema muy aceitado, repito, que tiene que cambiar, pero es el sistema que necesitas cambiar, en lugar de que la punta de lanza de tu intento de desarrollarte sea la sustitución de importaciones, vos tenés que tener una economía abierta que compita con el mundo, para eso que no sea, para que eso no sea cadalso, para las empresas, para los comercios, las industrias, vos tenés que cobrar pocos impuestos, para lo cual tenés que reducir el tamaño del Estado, y tenés que tener otras leyes laborales, solamente cambiando una de las piezas difícilmente el sistema deje de ser decadente, porque ninguna de las piezas se explica por sí sola, sino por la interacción con las otras, entonces vos cambiás una sola, y no, necesitas cambiar las otras, para que cambien el sistema y pasamos a tener un sistema que beneficie al trabajador, que beneficie al comerciante, al estudiante, al industrial, a la gente que quiere prosperar este sistema claramente a la gente normal, común, no le conviene. Pero, teniendo en cuenta por ejemplo lo voraz o feroz que es el sistema capitalista de por sí, ¿perdón? ¿los qué? Lo voraz o feroz que es el sistema capitalista en sí, si uno lo abre, ¿no cree que sería peor hasta incluso para el trabajador reducir el Estado? Perdón, en el mundo hay 193 países en el fondo y los países que prosperan han reducido niveles mínimos o niveles de pobreza, que crecen, que tienen tres, cuatro veces nuestro ingreso per cápita, son capitalistas, son ustedes donde el deseo de lucro en base a la competencia y el mérito es la regla en lugar de como en Argentina que la única manera de hacer grandes diferencias en Gita, grande, la grande, grande, en base al curro, a la prebenda, a los kioscos, a la corrupción. Pero no son imitativos. nuestros Bill Gates que han revolucionado el mundo, nuestros Bill Gates, Bill Gates ha revolucionado el mundo, igual que Steve Jobs, etc. Nuestros Bill Gates son Lázaro Bay, Cristóbal López, a usted le parece que esa es la manera de hacer plata en la Argentina que es buena. Lo científico del concepto. Me parece que sea buena. Bueno, se me fue de la cabeza lo que le iba a decir, no sé si... José Luis, ¿te vas a presentar el año que viene en las legislativas? Es lo más probable, es lo más probable. Yo soy nacido en Pergamino, en Provincia de Buenos Aires, y vivo en Provincia de Buenos Aires, así que lo más probable es que me presente o intente ser candidato o diputado por la Provincia de Buenos Aires, o intente porque las candidaturas en el espacio nuestro se van a decidir en base a elecciones internas previas a las PASO o previas a las generales, si es que fuéramos todos con un acuerdo en las PASO. Sí, sí, por supuesto, el intento lo voy a hacer, pero lo decidirá la gente si quiere decir ese candidato. De la intención, sí. Al principio hablaste de las no etiquetas, en este caso, para presentarte bajo... ¿Cómo sería? tu partido, ¿cómo se llamaría? Bueno, es inevitable que cuando... ¿Cómo lo etiquetarías vos? Cuando hablábamos de etiquetas hoy... ¿Cómo? ¿Cómo lo etiquetarías vos? sería la pregunta, José Luis. No, bueno, pero para... No tiene ningún... No tiene nada que ver, digamos, las etiquetas del principio eran etiquetas ideológicas, conceptuales, categorías teóricas o no teóricas para discutir, pero esto... Todos los partidos tienen un nombre. Está el radicalismo, el peronismo, el kirchnerismo, es un frente de todos, junto con el cambio. Pero... No, nosotros vamos a ir con un frente, seguramente, no tengo la menor idea hoy a un año de las elecciones cuál va a ser el nombre del frente, porque eso es una cosa que habrá que discutir con todos los partidos con los cuales lleguemos a acordar el frente. Gracias, José Luis Esper, por la nota. Por nada, chicos, muy buenas tardes. Un gusto conversar con vos pese a la diferencia.